Bueno, bienvenidos a esta segunda clase del curso de Econometría. Básicamente, en la clase pasada sobre la naturaleza del modelo de regresión, lo que vimos fue que la Econometría intenta comparar el promedio de una variable i en un momento sub i versus el promedio de esa misma variable, pero en un momento j. Bueno, pues lo que veíamos era que teníamos varios inconvenientes. Primero, que la realidad era compleja y que por ende necesitábamos, no podíamos ver una misma realidad dos veces. Adicionalmente, necesitábamos tener el control de ciertos factores para asegurarnos que los grupos en los que estábamos haciendo esa comparación eran grupos equivalentes o eran grupos homogéneos, es decir, eran grupos que estadísticamente yo podía establecer una equivalencia a partir de las diferencias observables, pero que podía también establecer un supuesto de Ceteris Paribus respecto a aquellas características no observables de los individuos. Entonces tenía yo aquí una comparación entre grupos de forma tal que yo podía comparar la situación de una variable resultado, dado una variable que me iba a segmentar mi grupo según el interés y mi pregunta de investigación y controlando por un conjunto de factores, de factores que hemos llamado factores de control versus la situación de esa variable en otro estado y controlando por ese grupo de factores. Entonces, claro, esta parte, esta equivalencia o esta comparación a partir de las condiciones observadas me iba a permitir, me iba a permitir yo poder lograr una equivalencia a partir de las variables observadas, pero necesitaba hacer un supuesto sobre aquellos factores no observados de independencia de la variable del residuo, de lo que llamamos en ese momento residuo y que ese supuesto lo íbamos a llamar Ceteris Paribus. Entonces esta condición me sirve para establecer la equivalencia entre grupos a partir de factores observados y esta condición me sirve para establecer la equivalencia entre grupos a partir de factores no observados. Entonces, el problema era ahora, o el problema pasa a ser ahora, que como la mejor aproximación, perdón, la mejor aproximación de esta esperanza condicional es lo que se conocía como el modelo de regresión que entendimos en la clase pasada, necesitamos ver a partir de qué datos vamos a obtener estos estimadores y para saber bien lo que es un estimador, pues bueno, pues tenemos que darle la idea de lo que es un parámetro. Cuando estamos trabajando con una población, imagínense que el salón de clases es una población, toda esta parte de acá representa cada uno de los estudiantes que están contenidos en el salón de clases, esa es mi población. Cualquier estudio sobre toda mi población se llama censo. Entonces, cuando yo obtengo acá un estadístico como la media a partir de toda mi población, pues es lo que vamos a conocer como un parámetro, este valor que está acá. Entonces, raro que muchas veces tenemos acceso a toda la población o que por otro lado queremos profundizar respecto al estudio de una parte de la población, extraemos una parte de esa población en algo que se llama muestra, sabiendo siempre que n es menor a n, es decir, la cantidad de individuos que yo estoy observando en mi muestra es más pequeña que la cantidad de individuos que estoy observando en mi población. Entonces, cuando yo obtengo algo a partir de esa muestra de acá, estoy obteniendo un estadístico, es decir, que si ahora yo calculo un promedio en función de esta muestra que estoy seleccionando, estoy obteniendo un estadístico. Ese estadístico puede ser la media aritmética que habíamos visto anteriormente. Ahora, cuando yo pretendo con este estadístico obtener conclusiones sobre mi población completa, entonces estoy obteniendo lo que llamamos un parámetro. Ese parámetro, ese estimador, perdón, es un estadístico con el cual yo pretendo alcanzar o obtener información sobre el parámetro. Entonces, ahora lo que vamos a tratar es cómo yo puedo o cuáles tipos de datos es que yo voy a obtener estos estadísticos estimados en el modelo de regresión. Como podemos ver acá, entonces los economistas solemos dividir nuestros datos en bases planas, datos estructurados en donde es como una tabla en donde cada columna representa una variable o una característica de mi población o de mi muestra o de mi base de datos con la que estoy trabajando y cada fila representa una observación. Así, si yo tengo una base de datos de este tipo, como se representa acá, yo puedo tener K variables y N observaciones. K variables y N observaciones. Entonces, usualmente, cada fila me va a representar una variable y cada, perdón, cada columna me va a representar una variable y cada fila me va a representar una observación. Adicionalmente, cada una de esas filas se suelen representar con un ID de forma tal que me dé como una cédula o un carnet de identificación único para cada observación. En el caso de que yo esté trabajando una base de ingresos y gastos de estudiantes universitarios, yo pudiese tener aquí cuestiones como el gasto mensual de los estudiantes. Puedo tener el ingreso mensual de los estudiantes. Recuérdense que si estoy estudiando, como el ingreso se ve influido por el gasto, estas dos van a ser mis variables Y y X. Mi variable resultado Y y X, que es la variable de preguntas de investigación que me va a explicar cómo influye o es la que quiero determinar cómo influye sobre el gasto de los estudiantes. Puedo tener adicionalmente un grupo de variables Z que puedo utilizar como variable de control, tal como el sexo de los estudiantes, tal como el lugar de nacimiento de los estudiantes, si vive con su padre y su madre, el nivel educativo de los padres de esos estudiantes y otras variables que inciden sobre el tipo de gasto de los estudiantes, pero que no necesariamente son variables referidas por el ingreso. Entonces, en este caso, podemos ver, lo hemos visto que en economía se utiliza un montón de variables. Fundamentalmente, podemos usar, o nos es útil, tener dos tipos de clasificación, las variables cuantitativas y las variables cualitativas. En el caso de las variables cualitativas, entonces tenemos dos grupos. Las variables cualitativas, tenemos dos grupos. Las variables ordinales y las variables nominales. Ambas se están referidas a alguna cualidad de los individuos, pero con una distinción importante. En el caso de las variables nominales, estamos hablando de variables como el sexo, la religión, y se suelen representar en nuestra base de datos. Si vamos a una base de datos y tenemos, por ejemplo, parentesco con el jefe de hogar, parentesco con jefe de hogar, se puede representar como uno, dos, tres, cuatro, y así sucesivamente. Y muy posiblemente vayamos o tenemos que acceder a un diccionario de esa base de datos en donde me diga qué significan cada uno de los números que están acá. Pero no quiere decir que si uno es jefe de hogar, uno más uno son dos jefes de hogar. Es decir, aunque están representados por números, no me pueden indicar magnitudes asociadas a esas relaciones. Solamente están representando características de los individuos. Jefe de hogar, esposo o esposa del jefe de hogar, madre, hijo, y así de forma sucesiva. En el caso, acá ya de las variables ordinales, también siguen representando alguna característica de los individuos. Pero, en este caso, los números siguen, tienen un orden. Noten que en el caso anterior, el jefe de hogar yo pude asignarle el 1 o pude asignarle el 88. Somos indistintos al número que se le asigna a cada uno. Ahora, si preguntamos sobre preferencias de los individuos a alguna condición determinada, entonces ahí, o vamos a decir, nivel de satisfacción por la presente asignatura, nivel de satisfacción con la presente asignatura, le podemos observar un número del 1 al 10, donde sabemos que el 1 está menos satisfecho que el que puso un 10, pero no podemos decir que el 10 está 10 veces más satisfecho. Es decir, guardamos un orden, pero aún no llegamos a establecer ese criterio de magnitud en la relación entre las variables. En el caso de las variables cuantitativas, entonces aquí tenemos dos grupos. Tenemos el grupo discreto, y tenemos el grupo continuo. Y este está referido a los valores que pueden asumir las variables con las que estoy trabajando dentro de ambos grupos. Imaginemos acá en el caso del ingreso o del gasto, que yo puedo tener un estudiante que gaste 100 pesos al mes y otro estudiante que gaste 101 pesos al mes, pero puedo tener otro que gaste 100.5 pesos al mes. Y noten que puedo tener otro que gaste 100.25 pesos al mes. Y otro que gaste 100.13 pesos al mes. Entonces noten que siempre, sin importar dónde me ubique en la tabla, yo voy a poder encontrar otro número, modificando los decimales, que esté entre los dos números. Entonces voy a tener un espacio ahí, continuo de valores, y continuo infinito de valores que puede asumir los valores, las variables con las que estoy trabajando. Ese es el caso continuo. En el caso discreto, pensemos en el número de hijos, en el número de hijos, en la cantidad de aulas que hay en la universidad, y en cualquier otra variable, cantidad de habitaciones de una vivienda, que solamente pueda asumir números enteros, por decirlo de una forma más resumida, o que pueda estar en un universo, digamos, numerable de valores. En ese caso, tenemos el tipo de variable o los tipos de variables con los que trabajamos continuamente en econometría. Ahora, una vez se organizan esas variables en una base de datos, y de aquí va a depender inclusive el tipo de investigación o las técnicas econométricas por las que yo esté trabajando, vamos a tener tres tipos de bases de datos. Datos de cortes transversales, que son datos ubicados en un único espacio de tiempo. Datos de serie de tiempo y datos panel, que pueden ser tanto una combinación de cortes transversales como panel puro. En el caso de los datos de cortes transversales, fíjense que consisten en data generalmente microeconométrica, donde se trata sobre individuos, familias, empresas o países, pero en donde la data está referida a un único punto temporal. Imaginemos, aquí se toma como ejemplo una data donde se tiene información sobre educación y salario de hombres y mujeres determinados en un único punto del tiempo. Por ejemplo, imagínense ustedes que preguntamos en el aula cuáles son sus ingresos por trabajo, los que trabajan, y cuáles son, y cuáles son sus variables control, tanto como el sexo, el lugar de nacimiento, si trabajan o no, hora de trabajo, experiencia en el mercado laboral, y toda esa información la guardamos o la recopilamos en un único momento de tiempo. La base más frecuente de trabajo con datos de cortes transversales en el país son las encuestas de hogares que están disponibles tanto en el Banco Central como en la Oficina Nacional de Estadística. La encuesta nacional de fuerza de trabajo y la encuesta en hogar de la Oficina Nacional de Estadística. Aunque hay otras encuestas como la de Fondo Micro que recoge información sobre microempresarios a nivel nacional que puede permitir o puede ayudarnos a trabajar bajo distintos fines. Entonces, ese es el caso de corte transversal. En el caso de serie de tiempo que está referida más al área de macroeconomía y requiere también un tratamiento especial al momento de trabajar con ellas, pues en este sentido tenemos series que están indexadas o ordenadas en diferentes puntos temporales. Por ejemplo, antes le habíamos preguntado a 30 estudiantes sobre sus ingresos y sobre sus gastos. Así, si teníamos una base de datos de este tipo y vamos a ir a estudiante 1 hasta al estudiante 30 y todo eso lo íbamos a levantar en abril del 2021. Estaba referido a hoy. Ahora, imagínense que tomamos un solo de estos, el primer estudiante y le preguntamos en 30 meses consecutivos, 4 del 21, 5 del 21, 6 del 21, cuál es en cada mes sus ingresos y sus gastos, cuál es en cada mes sus ingresos y sus gastos, de forma tal que cada observación está referida a un punto temporal, a un mes determinado y por lo general, aunque se pueda dar el caso que no, esos meses o ese índice temporal está ordenado de forma equidistante. En el país también hay muchas fuentes de serie temporales, está la superintendencia de bancos que tiene datos financieros, está la Oficina Nacional de Estadística que tiene el índice de precios del productor, está también el Banco Central que tiene ahí mucha información a nivel de agregados macroeconómicos como la deuda, el PIB, etcétera, el desempleo, y por último, chicos, tenemos el caso de la combinación o los datos panel. En este sentido, tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad es que al estudiante uno, en vez de preguntarle únicamente a un estudiante sobre sus ingresos y gastos durante 30 meses consecutivos, se lo preguntamos tanto al estudiante uno como al estudiante dos. Entonces, aquí tengo el índice I, estudiante uno, estudiante dos, y tengo un índice T que es el cuatro del 21, el cinco del 21, el seis del 21, y así sucesivamente. Y aquí volvemos, cuatro del 21, cinco del 21, seis del 21. Es decir, que para cada estudiante tengo información en cada momento del tiempo y en distintos índices temporales. Y a los dos, entonces, le pregunto información sobre sus ingresos, sus gastos, que es la variable y los ingresos de esos estudiantes. Entonces, si organizo mi dato así, lo que estoy viendo es que la combinación de corte transversal que había tenido acá arriba, la combinación de corte transversal que había tenido acá arriba, yo la estoy organizando una debajo de otra. Entonces, tengo toda la información en el tiempo para el estudiante uno, toda la información en el tiempo para el estudiante dos, toda la información en el tiempo para el estudiante tres. Noten que como en cada periodo tengo, le pregunto a los mismos estudiantes, tengo un dato de panel puro. En el caso de que en cada periodo, en vez de preguntarle a los mismos estudiantes que están hoy en la asignatura, le pregunto a los estudiantes que se inscriben, que van cambiando de periodo a periodo, entonces dejo de tener un panel puro y empiezo a tener una combinación de cortes transversales. Lo que quiere decir que la diferencia al respecto es que en un panel puro yo pregunto siempre la información a los mismos individuos en los diversos puntos temporales, mientras que en una combinación de corte transversal, la información en cada punto temporal se le pregunta a estudiantes diferentes.